hola familia emprendedora buenas noches a lo mejor se deben de estar preguntando porque está en un lugar tan feo pues este lugar tan feo es mi garaje y les tengo una sorpresa quiero compartir con ustedes dos maneras que encontré para generar ingresos a corto plazo de algo que a lo mejor todos en nuestras casas tenemos como ustedes saben tengo planes de hacer inversiones de emprender proyectos a largo plazo que ya los estoy llevando a cabo porque recuerden que tiene que empezar uno con algo pequeño para llegar en algo grande y se me hizo bien interesante compartir con ustedes lo que estoy haciendo creo que les puede servir a lo mejor de motivación a las personas que como yo están que estuve por tanto tiempo esperando que fuera el momento esperando tener a los recursos para emprender en algo y que pasa el tiempo y no puede conseguir uno eso entonces dije no yo tengo que hacer algo a uno tiene que tomar la decisión cuando tiene la motivación para hacerlo porque la motivación desafortunadamente es algo que pasa nada más como 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 un viento y que uno tiene que aferrarse a eso en cuanto tú te sientes motivada haz lo que piensas haz lo que sientes hacer y para eso se me hizo muy interesante el compartir con ustedes lo que estoy haciendo no he subido vídeos porque yo quiero compartir con ustedes a cómo es el proceso de todo lo que estoy haciendo y quiero compartir con ustedes a resultados porque no quiero yo nada más decirles a ustedes o podemos hacer esto y de esta manera podemos generar ingresos y nada más decírselos pero van a decir ustedes pues y dónde están esos ingresos qué es lo que estás haciendo entonces quise compartir con ustedes lo primero que se me ocurrió dije necesito que encontrar a alguien que me ayude de dónde voy a agarrar dinero para hacer mis inversiones entonces dije voy a hablar con mi familia y una noche reuní a mis hijas a mi esposo y le dije necesito que me apoyen necesito el apoyo de ustedes como familia y quiero hacer una inversión y necesito esta cantidad de dinero y todos dijeron no pues está bien pues vamos a ahorrar no no vamos a ahorrar es que lo necesito ya y en dos semanas ustedes no van a poder ahorrar la cantidad que yo necesito entonces cómo quieres que te ayudemos y cada quien dio su opinión no yo no tengo lo siento mami yo como quisiera ayudarte la más grande pero es que tú no me dejas trabajar y todos me dieron sus excusas y mi esposo pues él nada más él no dijo nada pero él nada más se me quedó mirando como ok hace poco ya te vi tanto y ahora quieres que te de dónde quieres que saque más ah pero no me dijo nada yo eso me imaginé que eso pensó él ah entonces les dije ustedes siempre se están quejando cuando salimos o no tengo que ponerme y voy a su closet y les digo porque no te pones esto ah porque no me queda y esto no me gusta y esto no es mi estilo y entonces porque lo tienes o es que esto me gustó cuando lo mire pero ya ahora ya no me gusta esto ya no me queda esto se siente bien incómodo ah y voy revisando y voy mirando que pues tienen muchas cosas que todavía tienen las etiquetas ropa nueva igualmente con los zapatos entonces dije no aquí esta es es mi solución esto me va a servir entonces decidí decirles que me sacaran cada quien de su closet la ropa que ya no usaban sacaron zapatos sacaron ropa les dije si tienen decoraciones en su cuarto en sus closets que ya no los quieren a saquen todo pero que tiene que ser ropa nueva nueva usada todo lo que ya no quieran ustedes nada más a que yo me voy a encargar de todo lo demás ustedes saquen todo entonces empezaron a sacarme y mi garage y va así si ven cómo está todo esto de esto entonces todo es todo esto que está aquí es lo que me falta todavía para para separar para mirar qué es lo que voy a en qué categoría los voy a poner si voy a llevar unas cosas a vender a un lugar a qué lugar y por acá tengo cosas que ya hice post que ya puse en venta en línea y estas cosas son para fiestas a vestidos y trajes estas cosas está súper pesado por eso no lo puedo bajar ahorita no está mi esposo estoy sola pero estos son vestidos con etiquetas y trajes de mi esposo con etiquetas que nunca se puso se puso uso el pantalón pero no uso el saco entonces el saco tiene la etiqueta el pantalón está usado pero el saco y el chalequito están nuevos entonces a esos los voy los puse en los puse en una plataforma para venderlos colchas y sábanas esto también son cosas nuevas son colchas que yo compraba para acá para mis hijas porque decía para estarles cambiando las colchas pero a ellas son muy cuidadosas entonces sus colchas nunca se les maltrataban a y pues yo les compraba de diferentes caricaturas de diferentes cosas y pues no querían ellas cambiarlas ellas estaban a gusto con sus colchas que que tenía entonces son colchas que ya son como de niñas chiquitas mi niña la más chiquita tiene 10 años ella ya se siente todo un adolescente soy ya no quiere usar esas esas colchas y para qué las voy a tener es dinero que me va a servir todo esto es ropa nueva también con etiquetas esto sí es ropa que igual como la bolsita de esta que me salió por ahí es ropa nueva con las etiquetas también esta ropa y ya la enliste esta es ropa usada pero que está casi nueva nada más es se puede la la puse en la categoría de ropa nueva y semi nueva porque hay ropa que de verdad nunca se usó pero ya no tiene las etiquetas y hay algunos que se usaron una vez pero que se mandaron a tinta tintorería y que están prácticamente nuevos estos son zapatos también y son zapatos de mujer el día que los ponga a venta voy a hacer otro vídeo pónganme sus comentarios si quieren mirar el si quieren que les grabe el día que ponga en venta todas estas cosas para que miren cuánto dinero es lo que en verdad sale a mi esposo también lo hice que cooperar a él y miren todo lo que saqué de su closet pueden creer estos a no le gustan que por qué le lastiman del talón estos ya no se acordaba que los tenía y se compró otros que se parecen yo le dije no vas a usar los dos dámelos a mí estos tiene otros que están parecidos y estos los tiene ya por mucho tiempo sólo tampoco los quiere estos son otros que dice él que no se siente a gusto con estos estos sí los ha usado pero los demás están nuevos estos estos son otros que tampoco los usó creo una vez y ya no los volví a usar a estos son otros que estos no le quedan dice que si le quedaban cuando los compró pero que ya no le quedan que le lastiman no los quiere tampoco entonces dije perfecto ustedes denme todo lo que ya no quieren que yo lo voy a usar todas estas cosas que tengo aquí son cosas que en el tiempo cuando yo compraba con cupones me fui haciendo de estas cositas y a veces que hay un cumpleaños o algo y de aquí saco para regalos para regalos pero am pues ahora los necesito am todas estas son colchas ya no ya no los voy a usar a gorras pantalones y todos todos estos pantalones que tengo aquí son son usados todo todo esto todo esto son usados pero están no están tan maltratados como por eso es que de esto sí sé que voy a voy a poder sacar algo y todavía estoy trabajando en otras en otras cajas más y pues esto es lo que tengo y como les decía que voy a poner un garage sale para vender todo lo que lo que pueda vender voy a poner también por eso tengo aquí estas cajas después en otro vídeo les voy a enseñar cómo poner en venta la ropa cómo saber qué precios ponerle a la ropa y si quieren saber en cuánto estoy vendiendo la ropa y cómo la estoy vendiendo pongan en los comentarios que quieren saber qué tipo de vídeo les gustaría que hiciera a lo mejor si tienen ideas como les digo yo estoy emprendiendo en en esta rama en este ámbito de de emprendimiento entonces acepto ideas acepto comentarios críticas todo es bienvenido y espero que esto les ayude que les sirva de motivación a que emprendan algo lo que sea lo que sea no hay idea pequeña o idea grande idea mala vamos a poner en acción todo lo que se nos ocurra el chiste es de hacer algo de no perder esa chispa de motivación de perseguir nuestras metas de no detenernos hasta no llegar a donde queramos llegar así es que familia muchas gracias bendiciones para todos y suerte a quienes como yo estén emprendiendo nuevos proyectos y dios nos da para todos y primeramente en su nombre todo nos va a salir bien nos va a ir bien no hay que perder las esperanzas no hay que perder la fe y hay que seguir luchando que dios él si él nos mira que nosotros trabajamos él nos da fuerzas y nos pone las herramientas en nuestro camino bendiciones a todos los quiero regalenme un like si les si de algo les está sirviendo este vídeo y por favor suscríbanse y buenas noches a todos cada vez